Boca arriba y sin zapatos. Ah, sí, como que pasa por el lado. Esas desviaciones de rótula que son de la rodilla. Y ese control está siendo afectado cuando hay alteraciones de movimiento a nivel lumbar. Por lo tanto, también habría que revisar qué pasa a nivel lumbar, que no se activa bien la musculatura. Porque tú muchas veces encuentras, me preguntaban otra vez por el tobillo. Recuerda que ajustamos tu tobillo por un dolor de columna lumbar. Y te quería querer por una lesión lumbar. ¿Y qué te pasó? Sí, increíble. Vamos a ver entonces qué vamos a encontrar en tus rodillas. Pero para eso vamos a volar musculatura, que nos va a indicar qué está pasando. Esta pierna, que no la juntas hacia acá. Manténla bien firme ahí. Ya. Uno, dos, tres, firme. Ok, esto está bien. La otra, una, dos, tres. ¡Qué! Débil, ¿cierto? ¿Por qué? Ya, vamos a ver. ¿Has tenido alguna 15 de tobillo? Sí, 15 sí he tenido, en los dos. Ya, muy suelta, baja la cabeza. Entonces nosotros revisamos el pie en este caso. ¡Ay, me duele eso! Hacemos el ajuste de tobillo. Ya, pero te lo ajustó. Ahora, qué importante, se fijaron que este lado estaba más débil. Entonces una de las cosas es que cuando está débil, la musculatura que estamos evaluando acá, ya, tú caminas y la pelvis tiende a hacer esto. Claro. Entonces la rótula se desvía hacia el lado y genera dolor en la rodilla. Y el origen del problema estaba... En el tobillo. Vamos a ver ahora si cambia. ¿Cuántas veces yo me tendría que hacer eso para quedar bien? Eso es lo importante, el cuidado quiropráctico debe ser permanente. Uno siempre debe ir al quiropráctico, por lo menos una vez al mes es la indicación. Perfecto, ya. Mantén ahí, que no lo junte. Hago fuerza. Una, dos, tres, dale. Mantén, se para. Mira la diferencia, Carla. Empuja. Ahora siento más fuerte. Es increíble. ¡Oh, sí! Ahora vamos a ver qué pasa a nivel de la rodilla. Baja la cabeza. Ya. Entonces vemos en la rodilla, efectivamente, la tibia, que es el hueso que conforma la tibia, o sea, la pierna, está rotando hacia afuera. Ya, ¿eso es normal o es...? No, debería tener una buena movilidad hacia el exterior, pero hacia el interior no gira bien. Y eso, insisto, ¿qué es lo que va a generar? Una desviación de su rótula. Mira, espérate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Está bien? Fernando, me da miedo. Vamos a ver, toma en la mano para que... Entonces... ¡Mentira! Efectivamente, evaluamos y ahora... Doctor, ¿me podrías llevar con las manitos que yo creo que me mató todo? Me fracturó. Me acaba de fracturar. En este caso, la rastro lumbar y todo. No, espérate. Con él es maravilloso y le vamos a dar un fuerte aplauso, de verdad. ¡Gracias, Anel! He estado con nosotros acá en el... Mucho gusto.